Añoranza. En medio de la inmensa guerra de fuegos de esta tarde que se ensangrentará hasta que acuda la oscuridad, me puse a evocarte con este habitual dolor que me viene cuando el día se retira silenciosamente. Te recordé sobre la espuma que levantaban los pensamientos que jamás llegaron a tus labios, pero que se escapaban por tus sonrisas que muchos sabían decir, te quiero. Te recordé sentada al borde de aquel puente tirando tus mudas penas al río, para que pudieran levantarse las alegrías que sueles regalar como si fueran las flores del maravilloso jardín de tus ilusiones. Te recordé tendida sobre los prados que levanta la lluvia sobre estos campos, poseída por el amor que te salía desde el sinfín de tus miradas y por los signos de tus gestos que me hablaban, desde los silencios de todo lo que aún no tiene palabras. Te recordaba para que desde el calor que tomabas de los fogones y desde tus manos bendecidas por el pan de cada día, saciaras todas las feroces ansias que me siguen acuchillando en las partes donde aún me siento vivo. En esta tarde en que ya es muy tarde para beber el agrio y viejo sumo que reposa en la memoria y muy temprano, para que llegue la turbia presencia de las foscas horas, quise evocarte para espantar las visiones que me traen la noche, con la esperanza de encontrar en tu recuerdo una flor de luz entre las tinieblas.